El Ministerio Público investiga el asesinato de dos personas en un sector de la zona 6 del municipio de Misco. Las víctimas no fueron identificadas y según los cuerpos de socorro habrían sido atacadas con arma blanca. En un barranco de la colonia Carolingia, zona 6 de Misco, vecinos del lugar localizaron los cuerpos sin vida de dos personas. Bomberos municipales llegaron al lugar e informaron que las dos víctimas presentaban señales de tortura y haber sido asesinadas con arma blanca. Al momento de llegar los elementos con equipo de rescate se logran encontrar a esta persona de aproximadamente 25 a 30 años y se hace también un rastreo en el cual se localiza también una persona de sexo femenino. Estas dos personas se encontraban fallecidas a consecuencia de tener varias heridas ocasionadas con arma blanca. Los elementos se realizaron a labor de recuperación de los cuerpos de este fondo del barranco aproximadamente en un término de una hora. Ninguno de los vecinos identificó a las víctimas por lo que ambos fueron llevados como XX a la morgue del Inesif.